Muy, 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 muy buenas noches, ¿cómo están? Me encuentro aquí ya en el paseo del Día de Muertos, en el desfile. Ahorita vienen más o menos por la Morsa Grill, aquí está la Morsa Grill, la luz bonita que se ve aquí entre estos dos postres, aquí, y ahí viene ya el contingente. Y pues hay mucha gente esperando a que pasen los monstruos, las calaveras, las catrinas, los catrines, los vampiros. Y por supuesto, las bandas musicales que los acompañan, que vienen enfrente. Me parece que viene abriendo Zmart, desde aquí alcanzo a leer Zmart, vamos a poner el Ultra Zoom, para que vean hasta allá. Ahí está el Ultra Zoom, y efectivamente, viene abriendo Zmart. Ahí tienen el poder del Ultra Zoom. Los niños andan jugando, todo está divertido. Hay mucha gente. Mucha gente, hasta parece carnaval. Y bueno, pues aquí estamos esperando a que llegue, ya viene más adelante. Vienen caminando. Vienen caminando las calaveras y flotando los fantasmas. Aquí en el Boulevard Reyes Heroles, en Tuxpan, Veracruz. Vienen a la altura del My Palace. Vean, ¿dónde está? El My Palace está acá. Ahí lo tienen, puede ser el Tuxpan. Vean, el My Palace. Ahí está la terraza del My Palace, lo más alto de la Recife. Y ahí es donde viene ya el contingente a esta altura. Y bueno, pues. Se ve lejos, pero no está tan lejos. Compartan la transmisión para que más personas se enteren de ello. Que esto está ocurriendo. Bueno, pues aquí viene ya. Estamos a punto de ver al contingente de Zetmar. Que viene abriendo este desfile de Día de Muertos. Y bueno, pues aquí va a hacer un tolo. ya se oyen los tambores de los fantasmas que vienen flotando aquí en el bulevar Reyes Ceroles y bueno la gente ya se esta haciendo hacia derecha que onda cosa que voy a tener que hacer yo en determinado momento cuando se acerca el contingente de Zegmar que viene abriendo tienen dos motociclistas no se si son de vialidad o de tránsito y bueno pues aquí viene ya Zegmar va a ser un mini zoom aquí viene el contingente ya están avanzando y bueno no me traje el drone porque o transmito o uso el drone voy a tener que enseñarle a alguien a pilotear no vienen tan rápido Luego, si era uno de tránsito y vienen tres motociclistas de vialidad. ¡Sí dan miedo! Y bueno, viene aquí Zetmar. Así en todas sus letras, Zetmar. ¡Mira, mira, mira! Y detrás de las banderas vienen... ...todos disfrazados. Zetmar. Zetmar. ¡Gracias! 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 Ahí vienen las banderillas ¡Gracias! ¡Gracias! Compartan la transmisión para que más gente se entere de lo que pasa aquí en Tucumán, Veracruz más tarde la vamos a descargar y la vamos a subir al YouTube al canal nuevo bueno, no es nuevo, pero si ya lo estamos usando porque luego queremos ver los videos y es más fácil buscarlos en la pantalla en el YouTube que ponerlos directamente desde el Face como que el Face es para otra cosa pero bueno mientras tanto están disfrutándolo aquí viene un poco atrasado el contingente de la ESQUES de la Escuela Secundaria General Emiliano Zapata Saludos Héctor Hernández Saludos Héctor Hernández ¿Qué pasó allí? eso de que va a prender a ver... a ver... ay no sé... Gustavo Pérez Mar Saludos buenas noches ay no sé... buenas noches y bueno aquí viene la ESQUES y bueno aquí viene la ESQUES ya... y es que mucha gente se quiere tomar fotos con los personajes por ejemplo las catrinas, los catrines los fantasmas, los vampiros porque seguro que viene una mezcla de culturas aquí en el desfile de Día de Muertos ahí nos quedamos en el comentario de Mónica ahí nos quedamos en el comentario de Mónica creo que ya... no entiendo amorcito porque no puedo ver los comentarios y el otro celular está ocupado vamos a hacer un super zoom para que vean como se acerca el contingente vean como se están tomando fotografías y bueno eso de repente retrasa al desfile ahí vienen los primeros disfraces de Halloween de Catrina y Catrin vamos a detenerlos aquí para que luzcan trajes y aquí vienen más viene la gente de la escuela secundaria general Emiliano Zapata me atrevo a decir que es la mejor secundaria de Tuxpan Veracruz vienen despacio viene la super banda internacional de Leone que tiene 20 años deleitándonos con su música y aquí también vienen las guests con todas sus letras a que no las conoce a que no las conocen a que no las conocen aquí vienen las bastoneras ¡Gracias! y luego viene la banda musical aquí viene la banda musical ¡Gracias! Y aquí viene la leona bien concentrada y bueno pues ya aquí vienen las catrinas, catrines, catrines me pasó rozando una banderola ahorita y bueno como les decía también hay disfraces de Halloween y seguimos en la secundaria general Emiliano Zapata Círculo, 1,2,3,4 bien bien, bien las guitarras y me aprendieron a mí lo mejor que sé hacer es echar desmadre y bueno continúa el desfile vean, vean, vean muy bien y aquí ya viene una música a ver si no me multa Facebook con una canción y y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Nos están viendo desde Houston, Texas. Manuel Juárez. Y bueno, continuamos en este viaje astral aquí en el Boulevard Reyes Heroles. Y el joven muy formal, muy formal. Nos separó el contingente. Y bueno, pues tenemos que esperar. Allá vienen los fantasmas. Y bueno, la niña está arrancando muchísimas fotos de más niñas. En este bonito disfraz. Y miren, miren. Estos disfraces de catrinas y catrines. Son los que arrancan las fotos. Son los que arrancan las fotos. Y bueno, se me dio. Se me dio de tiene el contingente. Y aquí vienen, pues ya. Estas catrinas con sus vestidos. Son los que le dan a las fotos. Son los que le dan al margen. Traen un logotipo en la playera, pero no distinto la marca. Alexa, Alexa. ¡Bajo! No te quieres. ¿De qué escuela son? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué sea? Soy de un palo de academia Es otra academia de danza Hay muchas Es Tuxpan Veracruz Y bueno, aquí viene el El contingente es de La maestra Nadia Aguilar López De Deep Tuxpan De Puma Cortés Vamos a ver cómo viene Trae luz Trae sonido Y bueno, aquí vienen más Más personajes Esto es el típico huasteco Voy a hacer más para atrás Para que vean Su estilo de baile Y el aplauso, el aplauso Para estos muchachos Para estas chicas Con falsa esencia latina Presentes En esto de Chile Vienen muertos 2024 Ahí los tienen Y aquí viene la muerte Con su vestido De Tuxpeña Es el clásico Vestido De Tuxpan Miren Trae Exactamente Es la Catrina De Tuxpan Trae la iglesia Trae Trae el vestido De Tuxpan Muy bonito Y bueno Detrás vienen Las flores Desempasé Y me voy a mover A la luz Porque no me traje La lámpara Soy un tonto De nada Esther Gómez Saludos Y bueno El siguiente Contingente Viene muy lejos Vamos a A caminar Para encontrarlo Para darle Un poquito Más de fluidez A este A esta transmisión De destile De día de muertos Y bueno Vemos Muchísima gente Como les dije Hay muchísima gente Veamos Dados De la Acera Aquí en el carril De ir a la playa En el rod En el rod En el rod El rod En el rod En el rod En el rod Y bueno Mientras tanto los primeros contingentes ya terminaron su desfile, tenían que entrar allá en la plaza cívica y bueno ya llegamos a la calle Humboldt esquina Boulevard Reyes Ceroles lo que les decía las Catrinas están arrancando muchas fotografías vamos a ver otra, esa ya la vi, ya la vi mucho me da miedo acá detrás hay una cartina blanca con detalles en rosa, vamos a ver con los ojos blancos aquí tenemos otra todo el glamour y esplendor de una Catrina es impresionante y bueno pues vamos a ver el de Rosita Lazo de la Vega y bueno pues vamos a ver el día 50 años de Rosita Lazo de la Vega y bueno este físico, bueno no físico muy cinematográfico muy muy cinematográfico y bueno y bueno y bueno y bueno viene otro y bueno viene otro el ballet el insanato y bueno y bueno y bueno y bueno y bueno continuamos con el contingente ya no falta mucho para que termine el desfile estoy ya caminé estoy aquí en frente de la Morsa Grill la escuela Morelos la escuela Morelos vean 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 los niños de la escuela Morelos presentes en el desfile vaquero galáctico buen disfraz pues como les decía estamos aquí en frente de la Morsa Grill Marbet TLR desde hace como dos semanas estamos duro y dale de los eventos y de los eventos que va a haber en estos tres días 30 29 30 31 y día primero creo que hasta el 2 de noviembre hay eventos y hemos estado publique y publique y publique y bueno no los has visto no le pusiste atención pero bueno aquí estamos los catrines animados de Tuxpan seguro que cuando me muera quiero este ambiente aunque sea hagan fiesta que hagan fiesta vamos a ver cuál canta cuál canta trae la discoteca por dentro vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver Bueno, ya va avanzando el contingente Ahí viene el chavo del 8, Calaca En Calaca, ¿verdad? Vamos a ver Ya sabemos a dónde iba El fondo del barril De nada, Marvel A la orden Y bueno, estamos aquí enfrente de la Morsa Grill Y como les decía Tenían que venir los fantasmas flotando ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Santaspa? ¿Tanpaspa? Ven, veas la comparta ¿Cómo era? ¿No? ¡Oh, fantasma Galáctico! Y como les decía, estoy aquí enfrente de la Morsa Gris. Viene también el fantasma AGOGO, miren, miren. Y bueno, se van los fantasma. Viene un gigantón. Y ya se acerca el fin, amigos. Se acerca el fin de este desfile de Día de Muertos. Y estoy enfrente de la Morsa Gris. Y aquí viene Anonymous. El chisme tucpeño, él es el que publica, él es Anonymous. El chisme tucpeño, el chisme tucpeño, el chisme tucpeño. Y aquí con Arango, chisme tucpeño. El chisme tucpeño, el chisme tucpeño. El chisme tucpeño, el chisme tucpeño. ¿Qué le está haciendo el Alien? ¿Qué le está haciendo el Alien? ¡No, no, no! ¡Las dijo el presente! ¡Así nació Peña Nieto! ¡Gracias Rafael! ¡Dio Kazan! ¡Le está hablando a Dani, Pequi, Huerta! ¡Y bueno aquí estamos! Nada más de verlos bailar ya me dio calor Ya me cansé Y sigo enfrente de la Morsa Grill La marca, la marca Verardo no sé Verardo no sé Bueno yo no las he visto Pero no sé si vengan Porque Desconozco el orden de Los contingentes Se disfrazó de fraco Aquí vengo a cantar A que llorona Como el corazón Es que te llevo A llorona Nada de mi pensamiento Es que te llevo A llorona Nada de mi pensamiento Oye Óyeme y llorona No llores que yo te quiero Óyeme y llorona No llores que yo te quiero Óyeme y llorona No llores que yo te quiero Óyeme y llorona No llores que yo te quiero Se murió el negro Simón El pulverito del pueblo Como quería resenar En toda otra población Y murió un viejo Bueno, vamos a avanzar Y aquí viene Cádiz Y bueno Vienen luego los motociclistas Vamos a ver, ¿no? Aquí vienen los motociclistas En unas motos muy bonitas Vean esta Es increíble Buenas noches, ¿qué estás señor? Hola Aquí estamos Pura moto fina Vean este símbolo Y bueno Detrás tiene también Cruz ámbar Hola Y es aquí donde termina el contingente Más atrás viene también Una calavera gigante Y también viene por supuesto Una ambulancia de CAMP Del Centro de Atención Médica Delta Que está apoyando aquí Porque sucede un accidente Que esperemos que no El desquil estuvo muy nutrido De gente Muy bonito Y bueno ¿Qué les digo? Allá, hasta allá Está la Morsa Grill De aquí se ve Y pues muchas gracias Por vernos Yo no me distracé hoy Vengo disfrazado De Ciudadano De Webmaster